Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar la tasa de refresco en Vivo X80 Lite. Bueno, pues si quieres aumentar la máxima tasa de refresco, para esto tenemos que abrir los ajustes y luego pasamos a la pestaña llamada Pantalla y Brillo. Luego bajamos y aquí abrimos esta sección que es Frecuencia de Actualización de la Pantalla. Y podemos ver que ahora tenemos 60, pero podemos cambiarla por 90 y también aquí tenemos el cambio inteligente, pues todo depende de ti. Bueno, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego.